Aparición del escándalo y primeras reacciones El escándalo que surgió sobre por qué Andercel y Kerem Bursin se escondían dejó atónitos a sus fans. Examinar el surgimiento de este escándalo y las primeras reacciones es importante para comprender los detalles del incidente. En primer lugar, es necesario entender cómo surgió el escándalo. En los medios de comunicación y en las redes sociales se ha afirmado de diversas formas que Andercel y Kerem Bursin se esconden inesperadamente. Estas acusaciones han provocado mucha especulación sobre por qué la pareja se ocultó. Con la aparición del escándalo, también son importantes las primeras reacciones de Andercel y Kerem Bursin y de quienes los rodean. Qué tipo de declaraciones harán ambos jugadores sobre el tema y cómo reaccionarán ante los medios será decisivo en cuanto al desarrollo del evento. Además, cabe preguntarse sobre los efectos de este escándalo en las carreras de Andercel y Kerem Bursin. Tras este incidente, los cambios del dúo en sus proyectos y los posibles altibajos en sus carreras son seguidos de cerca por sus fans. Investigando los hechos detrás del escándalo. Es importante investigar los hechos detrás del escándalo y por qué Andercel y Kerem Bursin se escondieron para comprender mejor los detalles del incidente. En esta sección, examinaremos los hechos detrás del escándalo y consideraremos varias posibilidades. Primero, discutiremos las acusaciones hechas sobre por qué Andercel y Kerem Bursin se esconden. Hay varias especulaciones y afirmaciones en los medios y plataformas de redes sociales de que la pareja está junta o separada. Sin embargo, no está claro en qué medida estas afirmaciones reflejan la realidad y los verdaderos motivos de la pareja. También evaluaremos la actitud que mostraron Andercel y Kerem Bursin tras el escándalo. Las declaraciones del dúo sobre el tema y sus reacciones a los medios son importantes para comprender los detalles del incidente. Las actitudes de la pareja ante este tema pueden ayudarnos a comprender el verdadero motivo del incidente y la motivación detrás del mismo. Desarrollo del incidente y últimos acontecimientos. Los medios y los aficionados siguen de cerca el desarrollo y las últimas novedades del escándalo sobre por qué Andercel y Kerem Bursin se esconden. En esta sección, discutiremos en detalle el desarrollo del escándalo y los últimos acontecimientos. En primer lugar, examinaremos cómo se desarrolló el incidente después de que surgiera el escándalo. Las noticias publicadas en los medios de comunicación y en las plataformas de redes sociales muestran cómo avanzan las acusaciones y cómo reaccionaron Andercel y Kerem Bursin. Los acontecimientos de los primeros días nos ayudarán a comprender cómo avanzó el evento. Más adelante examinaremos las reacciones de Andercel y Kerem Bursin ante los últimos acontecimientos. Las declaraciones de la pareja sobre el tema, sus entrevistas y publicaciones en redes sociales pueden proporcionar pistas importantes sobre el desarrollo del incidente y la actitud de la pareja. Además, evaluaremos los efectos del escándalo en las carreras de Andercel y Kerem Bursin. Especularemos sobre el impacto que tuvo este incidente en las carreras del dúo y cómo podría afectar sus proyectos futuros. Finalmente, consideraremos los efectos generales del escándalo en los medios y los fanáticos. El desarrollo del incidente y los últimos acontecimientos muestran cómo reaccionaron los medios y los aficionados y cómo fue interpretado el incidente por el público. En general, en esta sección pretendemos obtener una comprensión más completa de por qué Andercel y Kerem Bursin están escondidos, cubriendo en detalle el desarrollo del escándalo y los últimos acontecimientos. Efectos y especulaciones sobre la carrera. Los medios y los aficionados se preguntan sobre los efectos del escándalo en las carreras de Andercel y Kerem Bursin y por qué se esconden. En este episodio discutiremos los efectos del escándalo en las carreras del dúo y las especulaciones sobre sus proyectos futuros. En primer lugar, evaluaremos los efectos del escándalo en la carrera de Andercel. Las especulaciones sobre los últimos proyectos del actor y sus futuras colaboraciones muestran el impacto del incidente en su carrera. Además, la forma en que Andercel reaccionará ante los medios y sus fans también es importante para su carrera. A continuación examinaremos los efectos del escándalo en la carrera de Kerem Bursin. Los proyectos recientes y los planes futuros del actor jugarán un papel importante a la hora de determinar el impacto del escándalo en su carrera. La actitud de Kerem Bursin ante el escándalo y su reacción ante los medios de comunicación mostrarán el impacto que puede tener en su carrera.